11, 13, 14 ¿Quién ha dibujado esto aquí? Han dibujado una picha aquí, ¿no? Justificando, justifica, utilizando la teoría cinética por qué los charcos se secan incluso en los días fríos de invierno Describe el fenómeno que se produce ¿En qué se diferencia este proceso de la ebullición? Porque aunque haga un poquito de calor se va a dar para el agua, sí o sí ¿No? Charquita Justifica, utilizando la teoría cinética Con el mínimo calor que haya, aunque se va a evaporar más lento pero se va a evaporar ¿Eh? Pero... Ay, porque si es un espoz no llega a 100 grados ¿Por qué en verano también hace calor? Claro, pero si en verano... Con cada un poquito de calor se va a evaporar un poquito de agua y al moverse se va a encontrar entre ellas y al sacar entre ellas alguna sal Y va... Con un poco que sea que hay más calor, salen más Y el charco se va... Y cuando vea... Y cuando vea... Se calientan y tienen más presión de la que tienen que tener Tú tienes que llegar a poner cosas en frío antes de salir de mirano Y esa es la presión que tienen de verdad Porque... Si tú lo coges Y te da que la presión es correcta Caliente, cuando se esprima Tiene menos presión Y entonces la rueda está deshinchada Después de ir mirando tiene menos presión Tiene menos presión Cuando está caliente Cuando está caliente Claro, cuando a 100 kilómetros está caliente la rueda Además cuando va a salir, ¿no? Cuando está caliente se pone... Y si paras, te deslimpo O sea, no es que te deslimpo Es que el aire ocupa menos Entonces tienes que mirar Antes de salir Y las ruedas están bien Te da un gol, ¿vale? Y los también son ahí La torre con el de I Pero no después, sino antes Y el que ha todo el segundo Y se indica en qué estado físico No importa la temperatura ambiente La temperatura ambiente Me parece que continúe en agua Si no mercurio Pero hay que tener una tabla De... Punto de fusión Y punto de congelación Vamos, el agua está en estado líquido a 20 grados Ocígeno Estamos respirando Está en estado vacioso El mercurio A 20 grados Un termómetro de mercurio De los antiguos Estaba en líquido El hierro El hierro Está en sólido El dióxido de carbono Un gas Está en gas Y el aluminio El sólido Está en una tabla Lo he integrado